Se me ha acabado el presupuesto para Dubstep y partículas, así que aquí la tenéis, la intro de Nicro for Fan. El puto amo. Hola, hola gente, ¿qué tal? Buenos días, bienvenidos. Soy Nicro, y hoy vamos a hablar un poco de la actualidad de Blizzard. Este tipo de noticias yo no suelo tocarlas porque yo, pues, del mundo de los videojuegos sé lo justo y necesario, pero en este caso como afecta directamente a Blizzard. Para que no sepa nada, llevamos desde el 9 de febrero con anuncios, con varias noticias en diferentes medios online, hablando de que Blizzard podría tener centenares de despidos. De hecho, hoy se ha notificado que posiblemente 800 trabajadores de Blizzard se vayan a la calle, un 8% de sus trabajadores. Y se ha informado de por qué. Resulta que acaban de dar los datos sobre los beneficios que ha tenido en el último trimestre Activision Blizzard, y no son tan buenos como ellos esperaban. Lo vamos a detallar, os voy a leer dos noticias, las vamos a ir comentando, y vamos a ver qué supone todo esto. Tened en cuenta que yo lo único que voy a hacer va a ser, pues, comunicaros un poco lo que me ha llegado a mí. Si queréis verlo en detalle, seguro que encontráis 10 canales mejor que yo, o que lo explican mejor que yo, para poder saber esto. Entonces, Activision Blizzard podría sufrir centenas de despidos. Esto es una noticia de IGN del 9 de febrero, de hace un par de días. Es habitual por estas fechas recibir noticias sobre aspectos financieros relacionados con la industria de los videojuegos. Sin embargo, últimamente tenemos malas noticias. Por parte de Activision Blizzard, Bloomberg ha filtrado que podría haber centrales de despidos. Hasta un 2,5% de sus trabajadores, que en realidad han resultado ser más. Ahora ya se ha actualizado un poquito más la información. En cualquier caso, los despidos podrían contarse por ciento si la información acaba siendo fiable. Que de hecho parece que lo va a ser. Ya sabes que yo en general no suelo comentar rumores, pero en este caso ya son tantas las herramientas que se han compartido, o tantas la información que se han compartido, que tienen toda la pinta de que va a ser verdad. Entonces, según parece, Activision estaría buscando una reestructuración destinada a centralizar las funciones y aumentar las ganancias. Todo esto ha sido filtrado por una fuente interna. Que no nombran. Esto de las filtraciones a mí sabes que no me hace mucha gracia, pero bueno. Mucho más teniendo en cuenta que según esta fuente, los cambios no se le han dicho todavía a los trabajadores. Y esto fue hace cuatro días, imagino que ahora ya se le habrán dicho. Además, tampoco es descartable que la separación de Bungie tenga algo que ver. Ya que sería otro motivo por el cual los ingresos anuales de la compañía disminuyen. De hecho, la previsión es que dejen de ingresar 400 millones de dólares por ello. Por la separación de Bungie. Esto parece que no, pero 400 millones de dólares a una empresa de este tipo le afecta. Esa noticia que acabamos de ver es del día 9, de hace cuatro días. Esta es de hoy, del 13 de febrero de Hobby Consoles. Y aquí ya se detalla un poquito más los motivos de lo que acabamos de hablar. Activision Blizzard anuncia un resultado récord. Es decir, ha tenido más ganancias que nunca. Y aún así, despida el 8% de su plantilla. Todavía no se ha hecho. Es algo que parece ser que está en el punto de mira. Activision ha publicado sus resultados anuales correspondientes al ejercicio 2018. Para que no sepa nada de esto, las empresas muy grandes tienen que dar cuenta a sus accionistas. Y entonces, esto se divide por trimestres. El cuarto trimestre, que serían los últimos tres meses de 2018, se termina, se cierra, se hace un balance y se comunica a los accionistas. Se acaba de comunicar a los accionistas qué tal le fue a Activision Blizzard en ese último fragmento de 2018. Concretamente en el fragmento que contenía los resultados nefastos de la BlizzCon, que se esperaba que fueran catastróficos. Entonces, con lo que la compañía ha conseguido sus máximos ingresos históricos, con más de mil millones de dólares de ingresos, la compañía dirigida por Bobby Kotick, sin embargo, crece por debajo de las expectativas. Es decir, aún después de toda la catástrofe que hicieron en la BlizzCon, la compañía ha ganado más dinero que nunca, mil millones, pero Bobby Kotick dice que sigue estando por debajo de lo que se esperaba ganar. Y esto no puede ser y hay que arreglarlo. A lo largo de 2018, Activision lanzó Call of Duty Black Ops 4, Spiro Trilogy y las versiones de Xbox y de Nintendo Switch de Crash Bandicoot. También lanzó Diablo 3 para la Switch, es decir, que hagan lanzar varias cosas. Y luego, digamos que Activision tiene como tres compañías, Activision, Blizzard y Ginks, que es una empresa de videojuegos para móvil, donde también son los dueños de Candy Crush, el juego más jugado de móvil del mundo. Bueno, pues durante la presentación de resultados se ha anunciado un aumento de los dividendos para los accionistas y una subida de sus valores. Hay que recompensar bien a los accionistas. Debido a la recompra de acciones por parte de la compañía por valor de 1.500 millones de dólares. Sin embargo, no todos son buenas noticias y este anuncio coincide con despidos masivos dentro de Activision Blizzard que van a afectar al 8% de la plantilla. Un total de 800 trabajadores de los 9.600 que tiene. 800 trabajadores se van a la mierda. Yo os pregunto, ahora mismo llevamos sin contenido en Diablo dos años, ¿vale? En el último par se no se puede conseguir el contenido. Si acaban de echar 800 trabajadores de verdad creemos que van a desarrollar contenido nuevo, nos están metiendo sangre. De vez en cuando nos emocionamos pensando, oh Dios mío, hay una oferta, una oferta de trabajo o trece ofertas de trabajo buscando un creador de niveles. Van a echar 800 trabajadores. Esto significa que este año hemos perdido el competitivo de Hearthstone, de Heroes of the Storm. No hemos tenido nuevo contenido de Diablo y pinta muy, muy, muy mal para el resto de juegos que parece que van a ir detrás. O sea, yo creo que quitar tanto peso es que es casi una décima parte de la compañía. Bueno, aquí tenemos la imagen que habla de los balances. Ahora la miraremos punto por punto. Esta decisión se debe a un ajuste de coste entre las previsiones de beneficios de 2019, que son más ajustados que el año anterior. Principalmente afectarán a las áreas de distribución y de eSport, en particular en Blizzard, mientras que se van a respetar las áreas de desarrollo. Teóricamente, lo que se hace es eliminar los eSports o parte de los eSports y la distribución, pero se debería mantener la parte de desarrollo. Vale. Eso es lo que dicen ahora. Veamos cómo se desarrolla. Durante los próximos meses, Activision tiene pensado centrar su actividad en la saga Call of Duty, que este año recibirá también una entrega para móviles, que es raro, con los lanzamientos de Sekiro Sadus y de Crash Team Racing Nitro Fuelen. Vale. Entonces, la noticia se acaba aquí. Vamos a echar un vistazo a la imagen. Bien. Esta es la imagen donde han compartido su cuarto trimestre y su 2018. Esta es la imagen donde han compartido los valores. Y de lo primero que nos habla esta imagen, ¿vale? Tenemos dividido en las tres empresas. King, que es la empresa de móviles, Blizzard y Activision. Lo primero que nos habla es de los mouse. Los mouse, para quien no sepa lo que es, son los Modly Activate Users. Es decir, los usuarios activos mensualmente. Tenemos que Activision suele tener unos 53 millones de usuarios activos mensualmente, que Blizzard unos 35 y que King, la empresa de móviles, 268. Está claro que la parte móvil es la que más se está tirando con mucha diferencia y una empresa que ve esto no puede ignorarlo. De ahí que haya salido Diablo Inmortal y que vaya a salir un Call of Duty para móviles. Parece bastante evidente. Luego, Q4 Segment Net Reviews. Esto de lo que está hablando es de los ingresos netos del segmento Q4. El segmento Q4 es el cuarto trimestre. Entonces, los ingresos que ha tenido en el cuarto trimestre de 2018, Activision Blizzard. Recordemos que el cuarto es octubre, noviembre, diciembre. Estamos hablando de justo BlizzCon. De la catástrofe que pasó en la BlizzCon. Activision Blizzard tuvo unos ingresos netos de 1.400 millones. Blizzard tuvo 686 y King 543. A pesar de ser quien más usuarios tiene, gana una tercera parte de lo que gana Activision. Porque los micropagos en los móviles no los tienen tan potenciados como los pueden tener, por ejemplo, con los DLCs de Call of Duty. Luego, lo siguiente que comentaríamos sería el segmento de ingresos operativos dentro del cuarto trimestre. Donde tenemos 723.241.207. De aquí, yo como ignorante de economía, yo no he estudiado economía y no sé mucho de esto, yo solo veo que es el récord de todos los tiempos en el caso de Activision. O sea, ha conseguido más que nunca. En el caso de Blizzard no dice nada y en el caso de King no dice nada. Cualquiera que esté viendo el vídeo y comprenda exactamente qué significa el 51% de Operativo Margin, que nos lo comente porque escapa mi conocimiento. Me da igual. Estamos viendo unos valores que, en referencia a lo de otros años, han sido importantes. Entonces, 2018 supuso unos ingresos brutos, unos ingresos netos, perdón, de 2.458 millones para Activision, 2.291 para Blizzard y 2.086 para King. Seamos conscientes de que, a pesar de que en el último fragmento, en el último segmento, ha tenido 1.400 Activision y solo 500 King, anualmente King y Activision están muy paralelos. Es decir, Activision ha tenido unos tres primeros trimestres muy flojos y muy potente el último. Y sin embargo, Blizzard, que parece que está, entre comillas, en la mierda, ha estado casi casi a la altura de Activision. ¿Vale? Seamos conscientes de ese pequeño matiz. Entonces, en cuanto a todo el segmento de 2018, tenemos que Activision ha generado 1.011 millones, que vuelve a ser un récord, y un margen de operación del 41% que vuelve a ser un récord. Blizzard tenemos 685,30 y 750 con tal. Aquí lo que estamos viendo claramente es que Activision es rentable, está dando récords, aunque lo que están diciendo es que no llegan a las previsiones, tiene récords, pero no llegan a las previsiones, y que sin embargo el móvil acaba de ser más rentable que Blizzard. Blizzard ahora mismo, como digo, está muy mal, en una situación muy mala. Entonces, ¿cómo lo han logrado? ¿Qué hay highlights? Las claves de este éxito. En primer lugar tenemos que Call of Duty ha sido el juego número uno vendido en consolas en todo el mundo, lo cual ha logrado los últimos 9 veces en los últimos 10 años. O sea, superventas. Black Ops 4 vendió más unidades que Black Ops 3 en su cuarto lanzamiento, solo en su trimestre de lanzamiento, con unidades en PC y en las consolas, y ha aumentado el promedio de horas por jugador. Y luego las descargas de juegos de Black Ops 4 han sido más del 40% de las descargas directas de consola. O sea, de todas las descargas que se han producido en consola, el 40% ha sido Black Ops 4. O sea, claramente Activision y Blizzard tienen Black Ops, una fuente de ingresos muy estable. Pasamos a Blizzard. Blizzard ha tenido 35 millones de jugadores en el último cuatrimestre de media, mensualmente, con Overwatch y Hearthstone teniendo bastante estabilidad. Sin embargo, World of Warcraft ha ido decreciendo después de que este verano saliera la última expansión. Tiene sentido, ya era previsto. Y luego llevan 11 años construyendo una asociación con NITIS, con la empresa de móviles o la empresa de videojuegos para móvil de China, cuya relación está prevista que dure al menos hasta enero de 2023. En el caso de King es muy sencillo. Candy Crush, ¿vale? Tenemos Candy Crush que tiene una fuerte monetización, una gran retención de jugadores, que ha incrementado el crecimiento de la franquicia Candy Crush, y que tiene una cantidad de jugadores estables mensuales muy alta. Entonces, en este último trimestre ha tenido dos juegos en el top 10 de los más jugados de todos los Estados Unidos, de toda la App Store, y que Candy Crush sigue estando en número 1. Esto es, a grosso modo, esta es toda la información que nos ha pasado, gente. Tenemos la tasa de ingresos que han tenido, tenemos cómo de bien les ha ido, pero aún así, la clave de todo esto radica en lo que han dicho. Sí, vale, tenemos una tasa de crecimiento positiva, hemos batido récords, pero no hemos alcanzado los objetivos que nos habíamos puesto, los logros. Así que, ¿cómo lo vamos a arreglar? Eliminando al 8% de la plantilla. ¿En qué se va a traducir esto? Hombre, si la plantilla se dedica solo a distribución y a competitivo, pues vamos a perder el competitivo de Blizzard. De hecho, no solo vamos a perder Heroes of the Storm, sino que detrás seguramente vaya el competitivo de Overwatch, tal vez el de Hearthstone, tal vez la arena de WoW. Hay mucho, mucho, mucho competitivo en Blizzard, que ahora mismo está sufriendo. Esta noticia no es quizá tan grave para los jugadores de Diablo, porque de todas formas parece que no está bollante como para permitirse hacer nuevas inversiones y nuevos desarrollos, como para todo el resto de Blizzard. O sea, todo el que sea jugador de cualquier otra cosa no sea Diablo, debería empezar a tener miedo. Al menos, tal y como están los números, tiene pinta de que Blizzard de estos tres es la que más está sufriendo. Así que, gente, no hay mucho más. ¿Queréis enteraros de esto con más detalle? Seguro que hay 100 páginas de noticias online de videojuegos que hayan hecho noticias al respecto. Seguro que hay otros canales que os lo hayan podido hacer. A mí me ha llegado esta noticia desde varios sitios y me ha parecido interesante comentarla. Gente, ponedme por ahí abajo lo que conseguiréis, comentad lo que queráis, qué esperáis. Como jugadores de Diablo, yo aparte de jugador de Diablo, yo juego a StarCraft y juego a Hearthstone. He de admitir que juego bastante más a Diablo que a todo lo demás. Pero, bueno, a mí la verdad que el hecho de que no haya competitivo no me afecta. Pero el hecho de que alguno de los juegos deje de desarrollarse, pues no me parece bien. Poco más que decir, gente. Yo qué sé. Pues Blizzard no está pasando por un buen momento. Veremos a ver cómo se desarrolla todo esto. Ojalá tengamos la oportunidad de tratar con alguien de Blizzard, con un trabajador real y que nos diga su punto de vista. Estos son temas muy delicados, son cuestiones internas de la empresa y es muy raro que alguien de Blizzard vaya a ver la cara y decir sí, mira, económicamente estamos funcionando de esta manera. Porque sus estrategias son algo que no deberían comentar. Porque son estrategias y deben de quedar ocultas. Así que poco más, gente. Pues un abrazo y ya tenéis el salseo del día. Hasta luego. Me gustaría añadir como matiz final, que es una cosa que llevo pensando un rato mientras editaba y no había dicho antes, que estamos hablando de que Blizzard tiene entre todos sus juegos 35 millones de usuarios puntuales. Diablo 3, solo Diablo 3, ha vendido más de 30 millones de copias. En sus mejores momentos ha llegado a tener cerca de 20 millones de jugadores al mismo tiempo. Y estamos hablando de que ahora entre Overwatch, Hearthstone, Heroes of the Storm, WoW y Diablo, está teniendo 35 millones de jugadores simultáneos, de media, mensuales. Me parece muy poco. Me parece que la caída de Blizzard ha sido muy, muy, muy bruta. O sea, muy bruta. Ya está. Nada más. Solo quería dejar ese matiz en el aire. Porque hay gente que no sabe cuántas copias de Diablo se han llegado a vender. No sabe que Reaper of Souls fue uno de los juegos más vendidos de todo Blizzard. Y me parece que es algo a tener en cuenta el estado en el que está la compañía que en tantas horas de diversión no he usado. Nada más.